Mi nombre es Avelina Francisco Martínez, de aquí de la Comunidad de Santa María Hostula. Pues lo que Alvera para mí, pues, fue, para mí fue como una tristeza para mí porque estábamos seguros que ella iba a ser la reportera, ¿verdad? Teníamos esa seguridad y como que al final, pues, se vino una cosa, para mí una cosa triste porque, pues, no, no la hicieron valer y como que para mí las mujeres nos pesotean mucho porque no nos sabemos defender, tal vez, pero yo vi, por lo mí, eso vi, que fue una tristeza, tanto como nosotros aquí, en la Comunidad, en nuestra lucha, así lo comparo también yo porque yo no tiene mucho de que empecé yo a participar en las asambleas generales y, pues, lo veo muy triste porque uno quisiera avanzar, pero no puede porque le falta a uno mucha práctica. pero yo quisiera que mi gente hablaran, no tuvieran miedo y que no, y que los hombres, aquí los maridos, pues, dejar que nos dejaran platicar, hablar, ¿verdad? que no nos anduvieran diciendo que, ¿por qué hablamos a los públicos? aquí la mujer siempre, eso tenemos, que si nosotros hablamos al público, como que nos dan de bajar, ¿verdad? y por eso se siente uno con mucho temor, no puede hablar, pero yo veo, hasta hoy me siento yo, que ya siento un valor yo de hablar, porque ya he participado con Marichuy, me ha invitado, ya fuimos a Chiapas y otros lugares y ya voy aprendiendo y de nuestra comunidad, pues, yo lo veo muy triste, pero me siento con valor decirlo, porque yo ya participé cuando en la entrada de allá del rescate de las sierras, fuimos cinco mujeres de aquí nosotras, y yo me siento con mucho valor, porque, porque yo vi, lo viví, pues, la gente asustada, pero yo no, yo no sentía miedo, yo aunque veía a la gente como corriente, ría, asustada la gente, muchos grupos, que no decían nada, nomás porque se veían unos con otros, pero yo me sentía con mucho valor, yo no sentía miedo, yo decía, si vamos a morir aquí, nos vamos a morir, y si Dios nos ayuda, Él nos está protegiendo, nos vamos a morir, aquí vamos a pasar la noche, pasamos la noche y fuimos cinco mujeres, y de las cinco, una ya falleció, y todas son maestras, nada más yo soy campesina. Ni una se atreve, ni una, porque siempre yo he participado, así cuando vienen, como ahorita ustedes vienen, y siempre me hacen pasar entrevistas así con valor y miedo, siempre he pasado, pero hasta ahora yo me siento más capaz, como que ya se me va quitando ese miedo, y me siento, pues, alegre porque lucho por nuestra comunidad, y yo, mis hijos, les digo que no tengan vergüenza de ser indígenas, porque nosotros aquí nacimos, nuestros padres son de aquí también, y todo lo que tiene la comunidad es nuestro, y que no tengan miedo. Todos pagamos por año una contribución, y todos tenemos derechos de lo que hay en nuestra comunidad. Y ahorita, pues, hay mucha gente que, pues, que nos quieren acabar más bien, pero yo les digo a nuestras compañeras que no tengan miedo, que hablemos en las asambleas, pero yo veo que la gente, en el primer lugar las mujeres, como que nos dan de baja, tienen mucho miedo, porque tal vez, pues, los regañan, tal vez, no nos permiten hablar, pero yo de mi parte sí me siento con valor, por eso yo les hablo a mis hijos, que no tengan miedo. Que andemos con valor, que hablemos con valor, y que cuidemos nuestras tierras, porque de ahí nos mantenemos, de nuestras tierras, de nuestros trabajos, de lo que sembramos, lo que sacamos, maíz, jamaica, ajonjolín, sandía, todo eso lo sembramos en nuestras tierras, y de ahí estamos comiendo, manteniéndonos, lo que se vende, de ahí estamos sacando los productos. Pues yo, Marichu, le puedo decir que, que no se preocupe por nosotros, que su, su mensaje de ella, yo lo veo muy bien, y que siga luchando, y que le doy, lo felicito, por su valentía que tiene ella. Tal vez ella tiene mucho estudio, y tiene que decir, pero algún día, si Dios nos permite, vamos a seguir luchando para poder hablar más, más claro de lo que podemos vivir, y eso le puedo decir a ella.